Bienvenidos, aquí a Milcar. Hoy os traigo una baraja muy interesante que es Vampires, es para Explorer. En principio era mono negra, pero le he puesto rojo porque así disponemos de un montón de cartas que salieron hace tiempo y le da un ángulo más agresivo a la baraja. La baraja en principio es bastante simple de jugar. Simplemente juegas tus vampiros de primer turno de segundo turno juegas criaturas bastante buenas que están en Explorer ahora mismo, como esta, que tiene Death Toach. También la vampira esta, que empieza a poner contadores a todos tus vampiros y por ahí puedes ganar la partida ya directamente. La gracia de la baraja es que le juegas a Sorin, que es una carta súper poderosa, sobre todo en esta baraja, porque tiene un pequeño combo en el cual empiezas a hacer Lighting Elix a todas las criaturas del rival. Puedes trampear alguna de las cartas más caras, como es el Cálitas, y ganar ahí, o robarte un montón de cartas. Estoy probando varias criaturas, todas muy poderosas, y así en el futuro puedo saber a ver a cuál me conviene más de jugar. Podríamos jugar otras cartas que son súper caras, que son vampiro, pero creo que no lo necesita, porque ya jugando una de estas, el tercer turno, ya en principio ya vas a ganar la partida. El principal, o sea, lo que le falta a esta baraja en principio es el Fort Size. El Fort Size es muy bueno, pero no encuentro espacio, porque sobre todo si quieres jugar esta carta necesitas un montón de criaturas. Entonces has de escoger, o quieres ser bueno contra criaturas y jugar Fatal Push, o contra control y jugar Fort Size. Entonces, de momento en el mejor de uno pruebo el Fatal Push, pero se podría jugar también con cuatro Fort Size, y quitando alguno de los dos. Drop 2, o sea, no sé, se podría ir probando. También la grafica de la baraja es que ahora, como ha salido la tierra esta, donde está, la tierra esta, es mucho más agresiva, porque antes teníamos un montón de partidas que el primer turno, a lo mejor teníamos mana rojo y criatura negra, y no podíamos bajarla, entonces ahí pierdes mucho. Entonces con esta carta ahora puedes jugar el primer turno la criatura y empezar a ser agresivo desde el principio. Bueno, pues nada, pruebo la baraja y a ver a cómo va. A ver esta mano, tiene un poco de todo. Nos la quedamos. Contra Haru, Mikasuki. Que es Monorred. Contra Monorred. ¿Qué tenemos que hacer contra Monorred? Bueno, lo bueno es que tenemos estas cartas, estas tierras que no pagamos vida. Podemos intentar que nos lo tire todo a la cabeza. A ver. A ver cómo va. Ahí sí tiene la carta esta con espectáculo. Si lo matamos no tiene tierra. Vamos. Ojalá sea el caso. O ya es, ¿es el caso? No, no es el caso. No, eso es muy bueno. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ahí me he equivocado en bajar la tierra. Eso no nos puede costar la partida. ¿Cómo lo hacemos? Bajo este empiezo a atacar. Es muy agresivo eso. Puede. Bueno, así no le invitamos a que nos ataque. A lo mejor lo sorprendemos con el life. Hostia. Qué cobarde. Qué cosa más cobarde, tío. Bloquear con su bicho. ¿Qué ha hecho este pavo? La cosa más cobarde que he visto en mucho tiempo. Buah. Buah, buah, buah. ¿Qué hacemos? Voy a jugarla así. Voy a jugar... A este. Y a este. Si tenemos una activación de la vampira. Y ahora nos baja el 3-3-3-3-3. Activa la vampira. Si robamos pantano tenemos 2-3-4-4-3-3. Y eso es muy bueno. A ver qué hace. ¿Sí? ¿Es el caso? Sí, tienes un 4-4. Muy bien. Tienes un 4-4. Esto también es muy bueno. Si te hago con este, se puede volver un... Un 4, ¿no? Más 3, más 3. A ver. A ver si nos obliga a bloquear. ¿Nos obliga a bloquear? A lo mejor sí, ¿eh? A lo mejor la jugada buena es obligarnos a bloquear. Pero entonces pierde su 4-4. A ver a qué hace. A ver a qué hace. Porque a lo mejor es buena jugada, ¿eh? Bloquear. A lo mejor lo he jugado mal yo ahí. Pero sabía que no bloquearía. Y ahí, bajo este. El siguiente turno bajamos a calitas. Eso es muy bueno también. Lo malo es que... Nos tenemos que deshacer del 2-2 este también. A ver. Si es una versión con más bichos... Podemos ganar ahí. Si es una versión con más bichos... Con ese será una putada jugar alrededor de esa carta. A ver qué hace. Tiene la Chandra. No la puedo jugar ahora. ¿Algo más, amigo? ¿Algo más? ¿Ya matas lo de los contadores? ¿Esto qué hacía? Si uno fuera a morir. Instead, exile esta carta. Uncreate. No sé cómo funciona. Sí. A lo mejor sí que me va bien. Voy a hacerlo. No sé si ser greedy o... Me va a bloquear los dos a este, ¿no? Supongo. O sea, tengo color de dos. Voy a bajar negro. Voy a bajar a calitas. Aunque me gustaría que fuera más grande, ¿eh? Pero bueno, voy a bajar cuatro. Ah. A este mismo. No sé qué va a pasar. No sé si voy a poner el token o no. Sí que lo pongo. Sí que pongo el token. Ha flipado. Nice, nice. Ahora tenemos que hacer a calitas grande, creo. Es el momento de hacer calitas grande. A ver a... Hombre, si tiene la chispa esta, el lightning rojo... Se lo hace a calitas o... Si me mata el token, no sé. Tiene algunas opciones. ¿A eso? Pero eso será el siguiente turno. ¿Resolve? ¿Qué hago? Ataco con todo a... Con todo... Aquí. Este que hacía exactamente. Sacrifica a Vampire o a Fombie. A Vampire también, ¿eh? Hostia, es bueno saberlo. Mira, aquí está el Vampire. Voy a atacar con todo ahí. Voy a atacar con todo ahí. Con todo ahí. Y sacrifico el Vampire. Es bueno saber que es Vampire. No lo sabía. Y tenemos otro token. Y hemos ganado... Estamos a 17 vidas. Eso es bueno. A 17 vidas es bueno. A ver. Esto se hace muy grande. Calitas se le está yendo de las manos. Calitas se le está yendo de las manos. Necesita a Emberclava o algo así para ganar. Necesita a Emberclava. Ah. Emberclava. A ver. Está un poco desesperado. Un poco desesperado está. Chico. Voy a bloquear su tierra. Vale. No nos deja ganar vidas. Pero en principio tendríamos que ganar ya con lo que tenemos en la mesa. Con permiso de Emberclava. Es muy bueno también. Pero no sé si es para este turno. Para el siguiente. ¿Qué hago? Voy a atacar simplemente a esta. Si quiere sacrificar su bicho que lo sacrifique. No quiere. Y aquí le bajo de todo. Aquí nos confía la partida. Porque tenemos de todo. Y no sé cómo nuestro rival puede salir de esta situación. La verdad. Todo empezaría por matar a Calitas. Supongo. Pero es que incluso atacando con todo y jugando mal. Tendríamos que ganar. Incluso atacando con todo y jugando fatal. Vamos a atacar con todo. Vamos a atacar con todo. Sí, atacamos con todo. Con todo es esto. A lo mejor este no. Sí. Es todo. Porque igualmente va a pagar todo el rato el maná. No podemos ganar vidas. Además creo que es partida, ¿no? Son siete. Nos tiene que empezar a tirar las chispas a las criaturas. Hombre, si tiene doble chispa, pero no puede porque no existe la carta. No existe una carta que me haga otras tres. No existe la carta esa. No existe la carta. Ah. ¿Qué hago? Sacrifico a este mismo. Ah, con un choque. Un choque sí que podría hacerlo. Pues sí, lo ha hecho. Lo ha hecho, ¿eh? Lo ha hecho, ¿eh? Lo ha hecho. Está a seis. Y he dicho que incluso jugando mal. Íbamos a ganar. Y... Creo que vamos a ponernos en la mano. Creo que doble criatura será suficiente para ganar esta parte. Creo que doble criatura debería ser suficiente para ganar. Hmm. Ahí nos confede. ¿Good game, chico? ¿Good game? Vámonos, Red. ¿Good game? Good game, Amon, Red. Good game. Good game, amigo. Ya ha jugado bien, ¿eh? Nuestro rival también. De nuestra mano. Sobre todo por todas las cartas estas con Life Blink. Quien que tenga el encantamiento este tiene que dejarse siempre en mano abierto. Es complicado para él. Molto BND. A ver esta mano. Está bien. Lástima que empiece el rival. Si es mono Red le bajaré primer turno o Blood Clip. Tirada. Y así nos ahorramos. Ah. Hostia, esto es... Eso es malo para nosotros. ¿Cómo nos quitará el Zorin? El Zorin, Saido. Lo bueno es que si se alarga la partida tenemos el Castle. El juego te empareja contra mi rostro al rato. Una putada. Una putada. A ver a qué juega esta baraja. Porque me ha sorprendido que juegue verde. No es algo muy frecuente. Courier Beef Gaze. Sorpréndeme, rival. Con esta carta. Sorpréndeme. Más bosques. Ahora sí que no sé qué juega. Una Turbo Dragones de esto. Hostia, eso. Buah. Bueno, al menos ganamos vidas. Eso de ganar vidas nos irá muy bien esta partida. El Lifeling es lo mejor que nos podría pasar. Vamos a decline todo el rato. Vamos a atacar. El más poderoso. Este que es el token. Vamos a atacar al token. ¿Veis que hace? Nos bloquea. Voy a bajar este. ¿Eh? Igualmente. Porque tampoco nos importa mucho que muera esta carta. Y si robamos carta, pues... ¿Tiene pocas cartas en la mano? Sí. Contra el Lifeling va muy bien. Hemos tenido mucha suerte. A ver esta mano. Empezamos. Me molaría cambiar este Sorin por una tierra. Pero bueno. Voy a bajar esto. Pues si nos baja el elfo. Lo matamos. Y así aprovechamos todo nuestro maná. No hay elfo. Voy a bajar esto. Siguiente turno. A lo mejor me busco el maná. Si no lo tenemos. A ver. Ah, contra combo. Uf. Chungo. Será chungo esto. A lo mejor nos comba ya el tercer turno. Ajá. Y además lo hace bien, ¿eh? Porque si tiene el Griselfang... ...ahí no podemos... ...activar el Fatal Push. Eso ha sido muy... ...ha estado muy bien jugado. Por parte de mi rival. Voy a jugarla sin. Si no tiene el combo, a lo mejor hacemos algo. Además sería un combo... ...a medias, ¿no? No sería el combo... ...con el Parcelion este. ...ah. Bueno. Esto es una puta de igual. Lo bueno es que se lo podemos matar en nuestro turno. Esto. Acabo de olvidar. Bajo a este. Pongo un contador más uno, más uno. A este mismo. Y me cargo su Lily. A ver a cómo va esta partida. Combo, combo. Otra Lily. Vamos. Vamos. Otra Lily. Fatal Push. ¿Portesáis? Bueno. No nos importa mucho. Nos quita el Fatal Push. A lo mejor... ...está preocupado... ...por si no puede combatir. Ah, no. Nos quita el... ...France Walker. Flipante. Flipante eso. No le preocupa al Fatal Push. ¿Esto se puede sacrificar igualmente? Solo si ha perdido vida. Hmm. Interesante. ¿Cómo será su mano? Un montón de... Un montón de... ...Horcháis. No lo veré. ¿Cómo será su mano? no sé si bajar lo voy a hacer me da igual me bajan una lily mala suerte a lo mejor ahí teníamos que haberlo sacrificado pero es que es un 5-4 ya ahí se encontrará todo se encontrará todo ya nuestro rival parece ser parece ser que se lo va a encontrar todo tiene todo siempre lo tienen, ¿no? estas barajas 4-3 hazme 4-3 hostia, está a 7 solo eso es muy bueno ¿hemos ganado esta partida? a lo mejor hemos ganado esta partida voy a bajar esto voy a sacrificarlo me voy a cargar a este ahí milé a 3 ¿podemos ganar esta baraja? bueno, si la ganamos un éxito eso vuelve eso vuelve necesita combarnos ya y matarnos al Sorin eso no lo hace eso no lo hace ¿lo ganamos con Sorin? si ganamos con Sorin a esta baraja es un éxito nos tiene que confeder, ¿no? si no me pierdo nada si no me pierdo nada oh yes hemos ganado con Sorin a ver esta mano tiene de todo tiene fatal push para su elfo de primer turno me la quedo también tiene la nueva tierra a ver contra qué jugamos mono red ah, no sacrifice interesante será interesante esta partida a ver creo que robemos tierra para poder jugar un Sorin al tercer turno mira cómo va oh, ya lo tiene todo qué putada qué putada qué putada pago dos vidas aquí voy a bajar a este mismo y voy a pasarle el turn un ataque lo tiene todo, ¿eh? ha hecho Mulean pero lo tiene todo y a lo mejor tiene más porque ala qué es esto qué es esto reanimator qué está jugando qué está jugando el rival es increíble su baraja quiero montármela qué es esto qué está pasando qué está pasando contra qué nos empareja este juego loco ala venga todo Mulean a finco el mejor Mulean que ha hecho en su vida y con esto vete a saber a lo mejor lo reanima está haciendo trampa ala tío si nos gana es increíble que tiene pinta de que nos va a ganar madre mía qué potra que tiene el tío estoy por hacerle un fatal push a eso estoy por hacerle un fatal push a eso lo voy a hacer porque es que si tiene algo para sacrificar yo qué sé quiero gastar mis cartas porque tiene pinta de que esta partida vamos a morir rápido que pierda sus tesoros es una tontería hacer eso creo pero bueno qué vamos a hacer lo tiene todo no podemos hacer nada venga vamos campeón róbate tierra vamos campeón róbate tierra si robáramos tierra podríamos ganar esta partida pero esta partida no sé por qué tengo la sensación de que mi rival lo tiene todo entiendo por qué prohíben el gato en muchos formatos ala venga sí todo ala no te estés de nada chaval todo lo tiene ala madre mía tío lo tiene todo absolutamente qué hago aquí mira voy a apretarle esto a ver si lo sacrifica qué va a ser de aquí ataco empiezo a bajar mis vampiros esta baraja le he puesto 24 tierras y me ha parecido que juega muchas pero como juegas tokens de sangre qué es esto qué está jugando siempre que otro artefacto de tu control se ponga en un cementerio desde el juego pones una remua devuelves una criatura qué locura es esta tío qué combo se me está haciendo qué combo se está haciendo el rival ahora empezar a poner contadores y no sé qué se quiere devolver ya bueno que lo haga así veremos cómo va el combo este seguro que todo el mundo ya lo sabe pero yo no lo había visto este combo es muy interesante una locura injugable cuántos contadores necesita esto cuatro bueno sí o sea es una carta que cuando ya estás ganando porque tienes montado el combo te gana de más muy bien bien pensado bueno a ver yo quiero que nos combi con esto va aflo baja al atraxa este atraxan atraxan ala va róbate todas las cartas va te has hecho un mulligan y que tiene otro atrax qué locura baraja todo el mundo quiere jugar esta carta ahora mismo a ver le ha robado de todo no sé si confederle ya yo creo que le voy a confeder ya para que para que quedarnos aquí confedamos y se acaba bueno aquí estamos en la conclusión la baraja esta está bien en el mejor de uno pero lo malo que tiene es que siempre te empareja el juego contra otras rakdos y es muy mal emparejamiento la verdad es sufre un montón si te roban tus bichos y te los sacrifican tú no puedes hacer nada siempre estás contra las cuerdas también otro problema es que no no juega fort size y si le pones fort size tendrías que cambiarla un montón a lo mejor hacerla mono black vampire sería la solución no sé y después también he encontrado que la jugada estelar que era sorin y bajo bicho que antes siempre ganaba hoy en día a lo mejor mono green te sale rápido y tampoco ganas o sea también si te robas muchos sorins es un problema porque la carta es muy buena con otras criaturas pero si tu rival te ha matado todos los vampiros pues no hace nada absolutamente él no tiene última parte este sorin o sea bueno comba bien con esta carta eso es verdad pero claro si te pones muchas de estas entonces haces la baraja mucho más lenta es un problema también bueno a lo mejor la pruebo en el futuro y a ver si salen nuevos vampiros para mejorar la baraja y que al menos sea nivel competitivo no no no